Delante del mundo. ¿Qué tal? ¿Sobrado los grichos? ¿Sobrado los grichos? Sí. ¿Tenizas? Llega. Un par de cuadras. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! 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 ¡Alfonso! ¡Alfonso! ¡Andrés! ¿Me puedo poner más para adelante? Sí. ¿Y más para atrás? Más para atrás. Más para atrás. Más para atrás. Sí. Sí. Pero es que es la primera mano derecha, mano izquierda con tres. Eso ya vais cambiando vosotros. Os podéis poner más para atrás si molesta el sol. ¡Más para atrás. ¡No se van a entrar! ¡Aло! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Edad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero Meteo! Pero.. ¡Vamos! Tiki, 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 y para abajo. Tiki, 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 Tiki. Tiki, 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 T Sigue ya bien, ahí, bien, bien. Ah, lo vemos, ese pic sigue. Sentirieta, sentirieta. ¡Oh, qué bueno! Vale, sentirieta, sentirieta. Ya está. No, no, tú sigue, sigue, Juan, sigues por aquí. Sigue tú, Avilés, o ya acaba. ¡Jua! ¡Uh! ¡Esto está muy luchado, tío! ¿Hay corrección de la ficha? ¿Hay corrección de la ficha? Claro. ¿Me la correis tú o no? No, no, tu compañero. Es que te halla tu pata. ¿Eh? Bien, bien. Muy bien. Muy bien.